Hola bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la fotografía panorámica. Vamos a ver en este tutorial cómo podemos ver nuestros panoramas porque una vez hemos fabricado el panorama pues nos queda una fotografía de este tipo con una proyección aquí rectangular y no es excesivamente normalmente no es excesivamente agradable de ver. Entonces para ver nuestros panoramas lo que podemos hacer es irnos sea a google o sea a nuestro a nuestro navegador de internet favorito ya decimos visor panorama panoramas 360 y bueno pues ya tenemos aquí nos salen un montón de programas como con los que podremos ver nuestro panorama. Panorama Viewer, Marzipano, este panorama 360, etcétera, etcétera. ¿Cómo compartiría Virfrutos en 360? ¿Eh? 360 para el Viewer, o sea hay muchos. Puedo deciros que hay más para Windows normal que para Linux. En Linux está la cosa un poco más limitada. Vamos a ver entonces lo que podemos hacer. Vamos a utilizar primero a verlo pues por ejemplo Panini que es el que suelo utilizar yo. Panini es un programa que tiene diversas posibilidades y quizá le dediquemos un tutorial. Podemos abrir el panini directamente desde el panorama, clicamos con el botón derecho del ratón, se abre el panorama y le sale a abrir con, decimos abrir con panini. Pero para abrirlo desde el programa vamos, decimos qué tipo de panorama queremos abrir. Es un panorama X rectangular. Fijaros, puede abrir todos estos tipos de panoramas. Las caras de cubo, las caras de cubo, el panorama cúbico, el cookie time video record, el PTE, el script. Podría hablar, a ver, podría abrir directamente desde un, desde un script de panorama tools. En este caso vamos, en este caso vamos, en este caso vamos a abrir este X rectangular, que decimos que está en escritorio, el P1. Vamos al P1, nos dice cuál es. Aquí el tipo de fotografía, que es un panorama X rectangular, le decimos que sí. Y aquí nos aparece. Como vemos, entonces nosotros hemos de desplazar hacia qué lado queremos ir. Yo estoy desplazando el botón del ratón, aprizo el botón izquierdo del ratón y lo desplazo ahora mismo hacia la izquierda. Y vamos viendo el panorama en sí. Como veis, podemos ir abajo y podemos ir hacia el zenith y nos da una visión que está bastante bien. Podemos tener la tentación de agrandarlo y entonces al agrandarlo, lo que ocurre, que en cuanto se sale de la visión más o menos cuadrada, fijaros este árbol, lo que va haciendo al irse moviendo. Veis cómo se va engordando, fijaros aquí, fijaros aquí, esto que en vez de quedar redondo, esto de aquí, en vez de quedar redondo, a medida que se va acercando al borde, pues se va deformando. Esto es una cosa típica de muchísimos visores de panoramas. Otro que tenemos es el PT Viewer, que es un pequeño programa escrito en Java, que lo podemos incluir en diferentes sitios junto con nuestro panorama. Y así cualquiera fuera de nuestro ordenador puede verlo. Vamos aquí, abrimos el panorama que queremos ver. Y aquí tenemos el visor. Como veis, el visor es un poco pequeño, precisamente para que quiera ponerlo en diferentes sitios, pero se puede redimensionar. Y cuando lo redimensiono, pues lo vamos haciendo ir hacia donde queremos y tenemos una visión mayor de nuestro panorama. Y aquí, perdón. Este también, si os fijáis, fijaros este árbol, lo puedo hacer más grande, entonces consume bastantes recursos, lo que conocemos más grande. Y también deforma, pero quizás no deforme tanto como el otro. Vamos a ver este hombre que va caminando por aquí, si toma un aspecto raro y vemos que no. O sea, este es quizá de los que menos deforman. A ver, ¿qué más podemos tener? Por ejemplo, en Google, en Google, hay también aplicaciones para ver panoramas. Vamos aquí, Panorama Viewer. Y veremos que nos dice que arrastremos un panorama hacia aquí. Bueno, pues arrastramos el panorama y este tiene la particularidad de que, si lo vemos a pantalla completa, a veces, su tamaño normal es este, pero viéndolo a pantalla completa, si el panorama no tiene demasiado peso, este es un giga y medio, 1,5 gigas, perdón, 1,5 megas, pues se puede llegar a ver incluso pixelado. Si lo hacemos como pantalla completa. Y el otro que hay, que a mí quizás me gusta más, es el panorama, lo mismo. Corremos el panorama, lo arrastramos hacia aquí. Y este tiene la particularidad que, al contrario de los otros, nosotros arrastramos el panorama hacia donde queremos. Es decir, yo aquí lo estoy cogiendo con el botón izquierdo del ratón y estoy llevando el botón hacia la izquierda. Y entonces arrastro el panorama en el sentido en que yo muevo el ratón hacia arriba. Arriba, con el ratón hacia abajo, me voy a Zenith. Y también se puede ver. Y como todos los visores de panorama presenta ese estiramiento de la imagen en el momento que se va acercando al borde. Por lo tanto, en principio, ningún visor de panorámicas deberíamos forzar el formato mucho más allá de un formato cuadrado. Pues bueno, después lo que nos queda es, ya lo hemos dicho, los lugares en que nosotros podemos subir nuestros panoramas. Pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos el VUAT.org Podemos ir a Dermandar Aquí el panorama 360 También podemos subir nuestras fotos. Vemos que esta, por ejemplo, tiene Fotos destacadas novedades en Valencia Estado patrimonio de la humanidad de Estados Unidos Formentera, Roma y Vaticano, España Esto lo va haciendo con un criterio geográfico Y suele estar bastante bien aquí Pues podemos subir nuestros panoramas Y ver panoramas de otros Esta aplicación no es única Hay muchas Simplemente tenéis que buscarlas Ponéis, ¿dónde puedo subir mi panorama a la web? Vale, entonces os saldrán infinidad de sitios para subirla En fin Es un programa Y perdón, un programa así, un tutorial Un poco flojo Si queréis Pero por lo menos os informa de que hay Las posibilidades de ver los panoramas en línea Y de subir nuestros panoramas Para que lo vean los demás Para compartirlos Y sin más de momento Pues os doy las gracias Porque ver el tutorial sobre todo Y espero que os haya sido útil Y hasta próximos tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!